¿Qué es el informe rectoral del Consejo Superior? Hemos hecho en el informe rectoral del Consejo Superior un informe pormenorizado de la situación de nuestra universidad y del sistema universitario en todo lo que tiene que ver con el presupuesto. También en función de la mesa de diálogo que estamos teniendo con los diputados, legisladores nacionales, están, digamos, de alguna manera trabajando para modificar este presupuesto que 2019, que ha sido enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación y que el conjunto de las universidades reunidos en el 80 plenario de rectores en Ullingham el día viernes pasado, hemos definido como insuficiente para funcionar casi la mayoría de las universidades. Es así que en el conjunto de los rectores en forma unánime ha decidido realizar una contrapropuesta para modificar la planilla A, esta distribución de la planilla A, teniendo en cuenta que ninguna universidad pueda tener un aumento con respecto al 2018 de menos del 32,9% y de un 50% para todas las universidades nuevas. Este criterio que está tomando el CIM representa alrededor de 3.700 millones de pesos que serían sacados de otra partida que tiene el presupuesto cerca de 4.000 millones de pesos para gastos varios, por lo que implicaría una no modificación del presupuesto global que tienen para todas las universidades. Nosotros somos una de las más desfavorecidas, estamos dentro de un grupo de 14 universidades que está por debajo de una actualización del 25%, teniendo en cuenta esta pauta inflacionaria del más del 42%, que con este presupuesto para nosotros implicaría una pérdida de cercana al 50%, siempre hablando de los gastos de funcionamiento. Si esto se modifica, esta redistribución que estamos pidiendo, pasaríamos a una distribución del 32,9% con lo que estaríamos ya en condiciones o cercanas a los 1.600 millones de pesos que es lo que más o menos está solicitando la Universidad Nacional de La Rioja como un presupuesto equilibrado, manteniéndonos en las mismas posibilidades que tenemos en el año 2018, sin pensar en crecimiento, sino manteniendo el ritmo del 2018.